Vamos a Lagustino, vamos a Lagustino con Omar Figueroa. Omar, ¿qué pasa? Omar, se está hablando de General Tuse, General de Seguridad del Estado, he llegado aquí a este lugar. ...con el Ministerio Público y el trabajo que haga la Dirección de Criminalística. Como comprenderán, los daños han sido tan grandes que se está haciendo destrucción de estructuras, infraestructuras, y eso también altera, altera los indicios, evidencias que nosotros necesitamos levantar. Pero de todas maneras estamos con el equipo de profesionales para ver si hoy podemos trabajar o no. ¿Y saber dónde se inició realmente el fuego, si fue en la zapatería o en el depósito del Ministerio de Salud? Sin duda, ese es el objetivo de la investigación, eso es lo que estamos tratando de arribar a un resultado exacto. Pueden darse muchos comentarios, muchas cosas, pero lo que nosotros vamos es a un resultado profesional y técnico. ¿Cómo manejan también los videos que se han propalado en los medios de comunicación que se habría originado aquí en el almacén? Sí, todo tipo de información, todo tipo de versión, pruebas, indicativos, evidencias, no sirven. No sirven, nos vale para... ¿No determina nada? No, no, definitivamente no determina nada, porque un video también hay que evaluarlo, de dónde proviene, cómo proviene, todo puede ser, ¿no? Entonces... Buenos días, estamos en vivo para RPP. ¿Por qué no se puede acceder a la zona, diríamos, central del siniestro, donde están las brasas y están causando el humo? Como usted lo dice, justamente, porque están brasas, eso es un tema de competencia de los bomberos. Mientras los bomberos todavía estén haciendo, removiendo escombros, los escombros que están ahí, nosotros no podemos participar. Respetamos el trabajo profesional de los bomberos y cuando ellos nos permitan, digamos, que ya no hay más riesgo, más peligro, vamos a ingresar con el Ministerio Público. ¿Qué tipo de peligro hay en esa zona, exactamente, en esa zona específica? Bueno, el peligro es que todavía haya fuego, el peligro es que haya derrumbe de las estructuras que están ahí muy dañadas, ¿no? ¿Es que en esos momentos no hay bomberos en el interior? Sí, es justo, en el interior, sí, sí, de bomberos. Vamos a entrar en este momento para ver quiénes están ahí. Ya ingresó la fiscal provincial y lo que termine la fiscal, espero que el día de hoy podamos entrar allá a levantar información. ¿Qué día, por favor, van a estar ya listos los resultados de las investigaciones? ¿Qué día se conocerá? ¿Cuál fue la causa del incendio? Eso va a depender de la cantidad de indicios y evidencias que podamos recoger el día de hoy o los días subsiguientes y sometidos al laboratorio. Los profesionales del laboratorio de criminalística son los que determinarán con sus estudios, no, espero que no pase de unos cuatro a cinco días, ¿no? ¿Cuánto personal de criminalística ingresa? No, yo tengo acá un equipo, nosotros tenemos un equipo de seguridad, estaba asignado de 45 hombres, 45 efectivos para que puedan trabajar en diferentes áreas. Como comprenderá, el incendio es muy grande, muy amplio, entonces lo hemos sectorizado. Pero también recalco que han tenido que derribar columnas, paredes, techos, y eso altera, altera las investigaciones porque se modifican las indicaciones. Bien, las palabras entonces, María Jesús, escuchamos a Carlos Tuce, director general de seguridad del Estado, que también se encarga justamente de verificar cuáles fueron las consecuencias o cuáles son las causas o cómo se originó también el incendio registrado el día martes por la noche y que ha abarcado gran dimensión de la fábrica de suelas de calzado y también del almacén del Ministerio de Salud y las consecuencias, pues ya las sabemos todos, es la gran contaminación que ahora produce en la población. Vemos aquí a una señora acompañando con su hijita, muchos de ellos con sus mascarillas. Señora, ¿cómo está? Sí, joven, queremos más que nada la ayuda por los niños que están perdiendo clases, ya son casi dos semanas sin colegio, ahorita en la posta hay gente con náuseas, con vómitos. ¿Han traído mascarillas? ¿Algunos vemos con mascarillas? ¿Ustedes los han comprado? No, sí están trayendo, algunos compran, pero sí, sí están dando, sí están dando, pero ahorita en la posta no hay medicinas ya, no hay, el laboratorio está cerrado y la gente está con náuseas, con vómitos, mareos, bastantes personas. ¿Cómo está su familia? Mi familia está, mis hijos están mal, la verdad, mira, nosotros hemos tenido que evacuar la vivienda, yo estoy viviendo en un hotel ahorita, estoy pagando, mira, estoy viviendo con mis propios medios, porque mi casa es la más afectada, está el humo... ¿Cómo está su casa? Mi casa está llena de humo, mira, y lo que a mí me preocupa que esto con el tiempo va, no puede causar, ¿no? Fibrosis pulmonar, el cáncer, y eso lo sabemos, mira, mis ventanas se están derritiendo, si tú fueras y grabaras todo eso es preocupante. Las plantas, todas las hojas se han caído, las perros están sufriendo, mis hijos, a mi hijo le ha dado, se ha enronchado también, ¿cómo lo puedo tener ahí? A mí me ha dado un giro total, porque mis hijos están perdiendo ir a clase, están mal. Muchas gracias. ¿Cómo está su vivienda, señora? Buenos días, bueno, mi apreciación es que, ya, de una vez que solucionen esto, la ministra, ¿qué dice? Toda la gente que está ahí se está contaminando con el humo, prácticamente todos están, o sea, con el humo. Esto a futuro va a traer consecuencias, no ahora, va a traer lo que es la fibrosis pulmonar, entonces, ¿qué está esperando, no sé, la ministra? ¿No ha abandonado usted su vivienda o todavía? Estamos ahí, estamos ahí porque... ¿Quién decísa? ¿Por qué? Yo y mi familia estamos ahí, pero... No, 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 nada más, gracias. Bueno, escuchábamos entonces a la señora acá. ¿Cómo está con tu hijita? ¿Tiene algo? Díganos, ¿cómo está su vivienda? Joven, ahorita mi cuarto está bien cerrado, mi bebé está en Chocica. ¿Por qué? Porque todo mi ambiente, todo mi casa está lleno de humo. Adentro hay fuego, adentro hay fuego, no dejan entrar a los bomberos. Es mentira lo que ha declarado hace un poco el policía, que dice que dejemos que los bomberos hagan su trabajo. Desde el día del incendio ni un bombero ha llegado hasta ahora. Llamamos ayer, llamamos antes de ayer, dejaron el portón cerrado. ¿Por qué no dejan entrar? ¿Desde su casa se puede ver fuego? Sí, se puede ver. Hemos comprado cisternas de agua, agarraron el apal, nos devolvió el dinero. ¿Por qué? ¿Qué ocultan? Ya, si quieren que se queme todo, que se queme. Pero que apaguen ese fuego. ¿Por qué no han estado comprando espuma? ¿Por qué no la apaga bien en todo ese fuego? Bien, muchas gracias. Bueno, María Jesús, es la población que en estos momentos se encuentra exaltada porque el humo, la humarea, todavía emana desde la fábrica que ya se ha consumido en su totalidad. Vemos ahí justamente que están repartiendo las mascarillas. Es el Ministerio de Salud Lima Este que está repartiendo las mascarillas. ¿Cuántas mascarillas se han traído, señora? A ver, perdón, ahorita. Señorita, la doctora es la que... A ver, vamos a consultarle a la señorita. Señorita, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuántas mascarillas se han traído? Bueno, tenemos más de 3.200 mascarillas ya repartidas y sin embargo, tenemos también la presencia, ahorita, de mascarillas, más de 300 mascarillas que hemos traído en estos momentos. Venimos trabajando nosotros ya desde el día martes, suscitado el incendio, con un cuerpo de brigadas por parte del Ministerio de Salud y así mismo también... ¿Qué más se han traído, aparte? Tenemos dos puntos en estos momentos de atención, tanto en circunvalación, no, desde el Ministerio de Salud, tanto en circunvalación, como también en la loza de María Arguedas y en el local comunal de Manuel Escorza. ¿Y medicinas? También medicinas para los niños, estamos en estos dos puntos, pueden visitarnos a partir de las 8 de la mañana que estamos atendiendo hasta las 10 de la noche. ¿De cuántos días? Permaneceremos el momento hasta que pare el incendio, ¿no? Muchas gracias. Bueno, le dejamos trabajar entonces a los del Ministerio de Salud que han llegado con las mascarillas, ya lo han señalado. Entonces, hay dos puntos importantes donde poderse atender con los profesionales. Si alguno de ustedes padecen de algún malestar en la garganta, en el estómago, van a poder ser atendidos por el Ministerio de Salud. Escuchamos ahí también entonces el llamado de esta señorita que pertenece a la Red de Salud Lima Este Metropolitana, María Jesús. Creo que sí, recordemos, bueno, Omar, que más temprano en tu anterior despacho dábamos cuenta del fastidio de la gente, ¿no es cierto? Por la humareda, por el humo tóxico que respiran, que ha malogrado muchas veces también los alimentos que estaban siendo conservados. Así que ahora vemos que entonces el Minza viene dando estas mascarillas para poder proteger a estas personas de esta humareda y de este humo tóxico, dado pues que se trata de una fábrica con mucho material inflamable y elementos tóxicos, como pegamentos también, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Bien, entonces ha ingresado el director de seguridad del Estado a la fábrica y nosotros vamos a seguir, Omar, contigo más adelante, viendo cómo va dándose la situación en esta zona de El Agustino. Son las 11.7, vamos al corte en 7.3 Noticias.